¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo soy muy macho. ¿Muy macho? Sí. ¿Qué es eso? Le estoy tapando el ojo al macho. No se amamó. O sea, no te metes conmigo. Yo soy... Es más, ¿conoces el mal muerto? Sí. Yo lo maté. ¡Ah, chica, chica, chica! ¿Y tú? ¿Conoces la quebrada en Acapulco? Sí. Pues yo le puse la madre. ¿Sí? ¿Y sabes por qué? ¿Con qué? Con el pie de la cuesta. Sí. Yo cuando escupo hago agujero. ¿Ah, sí? Pues yo escupo y se lo tapo. Yo soy muy salsa. Pues yo soy su molcajete. ¿El más ojete? ¿Mande? Largo. ¿Qué pasó? No me piéselo. ¡Séntale, hombre!